La editorial española Ramira Ediciones Musicales, con la colaboración de Yo Tú Mi Llamada, os invita al segundo encuentro virtual Creando Sinergias. En esta ocasión, dedicado al piano, un universo de 88 teclas. Creando Sinergias, pretende ser un punto de encuentro entre músicos, profesionales y en formación, y público en general interesados en ampliar sus conocimientos artísticos y culturales. El próximo sábado, 18 de abril, a las 8 de la tarde, hora Peninsular Española, os esperamos junto a David Gómez Ramírez y los ponentes, Eduardo Núñez Rojas, desde México, Isabel Pérez Dobarro, desde España, y Alessandro Praticó, desde Italia. Creemos Sinergias que sirvan para nuestros crecimientos, tanto musical y artístico como humano. O No 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 Gracias por ver el video.